El Pontiac Deluxe Six Plexiglas fue un novedoso coche transparente construido en 1939 que mostró al mundo un nuevo material ligero y resistente. Contaba con una carrocería construida completamente en plexiglas, lo que dejaba sus componentes internos a la vista. El objetivo de los salones y exposiciones de coches es mostrar al público las últimas novedades de los fabricantes. Sin embargo, en una época más temprana de la industria del automóvil, estos eventos multitudinarios también se usaban para asombrar a los asistentes. Con este objetivo en mente, General Motors decidió crear el primer coche transparente del mundo en 1939. Para llevar a cabo este ambicioso proyecto, la compañía estadounidense se asoció con Rome & Hass, una empresa química que acababa de desarrollar un material novedoso denominado plexiglas, un plástico transparente y muy robusto que llegó incluso a utilizarse en los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto tuvo un coste de 25 mil dólares, el equivalente a medio millón de dólares en la época, y mostraba al público un coche con una carrocería transparente, donde se podían ver multitud de elementos, como los paneles interiores de las puertas, la mecánica o el chasis sobre el que estaba construido, que por cierto, tenía una capa de cobre que lo revestía. Con el primer coche transparente del mundo, General Motors pretendía mostrar a los asistentes los refuerzos del interior y otras características del vehículo, todo ello revestido de un material sintético transparente y muy resistente. La acogida del Pontiac Deluxe Six Plexiglas en la Exposición Universal de Nueva York de 1940 fue tal que la prensa pronto lo bautizó como The Ghost Car, el coche fantasma. También se construyó una segunda unidad unos años más tarde, esta vez sobre la base del Pontiac Torpedo, aunque finalmente fue destruido. Pontiac no pudo llevar a producción el Deluxe Six Plexiglas, porque, a pesar de estar recubierto de un material ligero y resistente, el Plexiglas no puede aislar el calor que genera el motor, lo que convierte el habitáculo en un horno que puede llegar a ser peligroso para los ocupantes. Aún así, tras ser oficialmente revelado, el coche viajó por Estados Unidos a través de diversos concesionarios antes de formar parte de la colección del Smithsonian Institution de Washington, donde permaneció hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. A continuación, pasaría por varios coleccionistas hasta acabar en manos de su propietario actual, con solo 138 kilómetros recorridos. La presentación de este modelo en particular coincidió con la entrada de Estados Unidos en la guerra más devastadora del siglo XX. Esto provocó que proyectos como este no pudiesen tener continuación. Aún así, ¿podría haber sobrevivido una propuesta tan arriesgada como esta? Lo cierto es que su producción hubiera sido muy dificultosa debido, sobre todo, al alto coste de producción por unidad unos 466 mil dólares. Algo inviable. Es un proyecto, por tanto, que nació muerto en la industria del automóvil. Aún así, sirvió para que mucha gente pudiese comprender cómo eran los vehículos por dentro, sin tener que acudir a centros de reparación. El resultado, como obra de arte, es espectacular, pero a nivel dinámico, lo cierto es que este Pontiac no destacaba por ofrecer un rendimiento diferencial. El estallido de la Segunda Guerra Mundial se llevó por delante las pocas probabilidades de comercialización de un vehículo que, en todo caso, hubiera ido directo al segmento de la alta gama.